Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Ark, estamos en Averration y hoy, vale, vamos a ir en busca del megalosaurio que perdimos, vale, ni de coña llego a darle ahí arriba, uy, se va para arriba, tío, se ha metido la grieta Nada, vamos, seguimos avanzando y si lo encontramos más para allá lo pillamos, vale, es que tenemos que estar, es que se va para arriba, tío, si viniese para acá o algo pues me daba la vuelta y lo intentaba, pero es que ni eso Vale, a ver, os cuento, ahora mismo estamos en 60 y, ¿por qué no pones el GPS? Mira, aquí hay uno, mira, 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 62, 63, vale, rápido, rápido, aquí Aquí no lo veo Aquí, aquí, donde yo voy Sí, sí, ah, mira, en el suelo, cierto ¿Rápido? Que sí, que sí, que voy Anda, qué malo Verdad Enganchado, claro Vale, y ahora se supone que si cogemos esto y nos ponemos aquí Mantiene pesionada para quitar la voladora Te ayudo Escucha, pero que le tengo que quitar la voladora Claro, es por detrás, está medio pasivo ¿Seguro? Está medio pasivo, ya no sé si lo puedo Lo he comido en la última ranura En el cero Y tengo las setas, no son setas, eh Flores Las flores, perdón No Y, pues esto no come esto, eh ¿Seguro? Y no come setas, sí Pues eso ponía en la wiki Pues esto no come esto A ver Aquí que podemos No, no se puede pillar ¿Polímeros? ¿En serio? ¿Estoy pillando de aquí polímeros? Tenemos, tenemos Hala, hala Ostras, que hay varios Se va, tío, el bicho Nada Pues nada, ya lo pillaremos más adelante No ponen la leche, tío No entiendo nada Pues pone flores, tío Pues no, no pillan flores Qué raro ¿Se ha muerto? Se me está igualando No, se me está igualando Es que no, no sé No sé Bueno, pues nada Eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, vamos a ir en busca del megalosaurio perdido, ¿vale? Actualmente estamos en sesenta y tantos, sesenta y tantos ¿Vale? Sesenta y dos, sesenta y dos Y se supone que el bicho Eh, donde yo lo perdí Lol ¿Qué? Que no me sale en el mapa Otra vez la posición de perdido, tío No entiendo nada Dámelo otra vez, porfa Eh, setenta y cuatro Treinta y dos ¿Cómo quitar perdido? Vale, ¿y por qué no me sale aquí? Espérate No sale ¿Qué me estás contando, tío? Ahora O sea, que si pongo el GPS Desaparece A ver No, pues no entiendo Eh, está en setenta y ocho Madre mía Siempre se me lo idea que no llevo al perrito Treinta y dos ¿Vale? Entonces vamos a intentar llegar allí Lo más rápido posible, ¿vale? Porque se supone que el bicho no ha palmado Pero lo que no se me olvidó deciros en el video anterior Es que, eh, palmé Porque no paraba de atacarme a un Reaper ¿Vale? Entonces es algo como Como el chico vivo Pero bueno Vamos a ver que nos encontramos Dirigiéndonos para allá Voy a intentar irnos más pegado a ti, tío Te he dado un posible Que te tengo siempre en cabecera Y te sigo pegado al culo Has apagado la luz, tú No, no La tengo encendida No, no, no A ver Ahora sí Creo ¿Ahora está apagada? Ahora está apagada, sí Dale Ahora sí Es que se ve muy poco, tío Se ve muy raro No sé Bueno, a ver Orientación Tenemos que tirar hacia la derecha Quiero recordar Hacia acá A ver Sí, por aquí Vale, así que te sigo Ah, ya me los hemos moviado Madre mía Échate para atrás tú A ver si puedes Vale Venga, dale Se cambia con el hongo amarillo, tú El hongo amarillo El hongo amarillo Pues no lo tengo Un aura De luz Vale, sí, sí Ya sé cuál dice ¿Se pilla algo por aquí? ¿Ves? No creo Voy a mirar otra vez Nada, nada A ver, de aquí, mira A ver si de aquí Ah, de esta De esta vaya igual A ver Polímeros hormónicos Qué raro Pero no se pilla, tío Pues nada Venga, vamos a ir directamente a eso Y luego ya lo pillaremos Si encontramos setas bien Y si no, pues nada ¿Qué coño? Ah, mira, aquí hay un barrillo Mira que hay uno, sí Es que no tengo las setas, tío Cago en la leche Qué mal Sígueme Te sigo Pesados nemo, tío Ya Es que hemos dejado un perrito fuera Para intentar pillar a ese bicho Y no ha salido bien El tiro Es que buscando Te pone que va con flores raras Pero No ponía nada También pasivo con flores raras Pues ahí tienes el también pasivo Con flores raras Tenemos ¿Qué pasa de ellos? Lo objetivo de ellos Es encontrar al mega Cuanto antes Me da con la izquierda Mira, aquí hay una bolsita Vale Experienciador Es decir ¿Dónde? Aquí en la bolsita Es la mochila que tienes ahí A tu derecha Vale Un rifle Vale ¿Venemos? Vale A ver Coordenadas 54 con 3 y bajando 69 con 6 Vale, está subiendo Vale, no vamos mal Era 76 32 Vale, así que dentro de lo que cabe No vamos dentro de lo mal Escúchame Estamos en Bernard Kiki Que lo sepa Sí, ¿no? Todavía falta un techo Eh, haz un cortesillo Sí Y nos vamos a hacer un largo Eso es Vamos a hacer un corte, ¿vale? Y cuando estemos acercándonos Vale, volvemos Hasta ahora Hasta ahora Bueno, chicos Eh, por mi vago recuerdo Si os las ordenadas Estamos cerca ya, ¿vale? Eh, se supone que Estaba en 72 Treinta y tantos Vale Entonces estamos ya por aquí Ahora aquí es a la izquierda Vale, por aquí hacia la izquierda Y ya de aquí en adelante Pues dependemos básicamente Que el bicho no se haya movido mucho Y demás, ¿vale? Desconocemos de dónde se habrá quedado exactamente Vale Eh No tengo ni idea Vamos a ver si conseguimos encontrarlo Sigue para arriba Eh Dragón a la izquierda Vale A ver, por aquí por la izquierda Mira Ven por aquí A ver No, ahí no hay nada Eso hace un... Ese muerto Nada Te bajan rápido Ay, tío Cómo pillan, ¿eh? Cómo pillan O sea, es que yo recuerdo Subir por aquí para arriba Tío Que te decía Me quedo... Me queda poca stamina, tío Me queda poca stamina Creo que voy a pillar en breve Pues tiene que estar Que sigue por aquí Por arriba hacia la izquierda Arriba a la izquierda Por ahí, por ahí Y chavales Nos estamos pateando Toda la zona roja, ¿eh? Sí, sí, o sea Y no ha aparecido aún La cueva de... Otra gordo Qué guapo está el Fenix, tío Que te has cargado, ¿eh? Rojito hay No sé qué lo que le será Pero baja para abajo Y... Se salió A ver Hacia la izquierda Cien por cien Tiene que andar por aquí Sí, o sea No debe faltar mucho Mira, es aquí delante ya Según coordenadas Seguro, seguro Y aquí me echaría un Reaper Y saltó uno desde abajo Hasta aquí, tío O sea, me saltó un Reaper Y me lo encontré aquí enfrente O sea que No tiene que faltar ya mucho, ¿eh? Estoy sin stamina ¿Cómo vas tú? Voy bien Onda ¿Qué? Ha parado el burgo ¿Cuál? ¿Ahora mismo ha salido algo o qué? Sí, sí, sí No me ha salido nada, tío Dale al lock, verá Voy ¿Cuál? ¿El mío o el tuyo? Es tuyo, el tuyo Fue matado ¿Pero por qué? Si no pone nada A ver No te pone por qué Fue kill, ¿eh? ¿Sí? Fernando Fue kill Fue matado Pero por qué Mira, mira, mira Aquí hay uno Aquí hay un Reaper, ¿eh? Cuidado Este es uno O sea, es que lo digo en serio Cuando me... Cuando me... Intesta ponerte Un huevo La pared a las pardas Sí, sí, sí La pared a tus espardas Sí, sí, sí Lo intento Lo de aquí vale también Lo de aquí vale también ¿Qué pasao? ¿Qué me ha tirado? ¿Qué me ha tirado? Me ha tirado del bicho, tío Aléjate, aléjate, aléjate Llama a tu bicho Hijo de puta Va a por mí ¡Tú, tú, tú! Está cegado, tío Por mí, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! 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 Yo intento parar ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Llama a tu bicho Para que vaya para allá Ponlo en pasivo No, no, estoy en Pernartic No te preocupes Si puedes matarlo No, porque le hago 5 o 50 de daño, ¿sabes? ¡Buf! A ver si te sigue Y me quedo yo con él Va para allá, creo, ¿eh? Venga ¡Hala! Va para ti, va para ti, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha bajado, tío? Ni idea, tío Pero me ha bajado del bicho Extrañísimo Cuidado que no te tira abajo Nada, nada Ya está Vale, murió Me he dado 5, pero bueno Me tengo que mirar al equipo, tío Porque me lo ha tenido que dejar rotísimo Míralo No, pues mira No estoy tan mal, ¿eh? Yo voy bien, yo voy bien Casi a la mitad Sí, yo igual Así que no te he tocado, ¿eh? ¡Me cago en ahora! No puede ser No puede ser, tío No puede ser Estás de coña Esto es una broma No puede ser Después de la patea Escucha, pero que es que no ha habido otro momento para que muera Ahora, cuando vamos a buscarlo En serio No tiene sentido esto, ¿eh? Me cago en la puta, tío Y está aquí adelante hacia la derecha O sea, donde yo pillé está aquí adelante a la derecha Algo lo ha matado de cojones O sea, no puede ser, tío Que muera así de repente, espontáneamente el bicho Me cago en la puta, tío Qué random, tío No tiene sentido, tío O sea Os juro que no estaba preparado con nada No, 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 para nada De ser Por aquí Debería estar aquí Debería haber estado el bicho Os lo juro Que no estaba preparado nada Y lleva el bicho aquí Tres días Sí, sí, sí Que lleva un huevo de tiempo aquí Escucha, es que es la mía Para 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 Te ves descontando, tío No, tío Ese era el otro mega cheto, gente Es que es súper curioso, tío Que cuando estés llegando a la zona Muera de repente Es que no tiene sentido, tío Sabéis lo más guapo Que viniendo por aquí Hemos pasado por debajo de una escalera Y le digo, tío Pasamos debajo de una escalera Da mala suerte Ríper a la derecha, ¿no? Ah, no, Basilisco Basilisco, Basilisco Sí, sí, estoy contigo Escucha, pues el El bicho debería estar por aquí, ¿eh? Sí, pero si se la Si le ha atacado un bicho Se la ha comido Ya, pero igual hay alguna bolsa O algo, ¿sabes? Yo qué sé No te pone por qué Ha sido muerto No Es que pone fuequiles Y es como, pues muy bien Así Porque le ha apetecido, tío Qué mierda es esta, tío La verdad que esto está muy placado de bicho Ya, pero escucha Es que tendríamos que haber hecho daño O algo, ¿sabes? Porque estábamos cerca Qué raro, tío Es que no pone fuequiles, tío No pone por qué ni nada Voy a subir level, tío Que tengo level por subir Vale ¿Cuántos tienes? ¿Tienes por subir algo? Once Yo tengo veinte Joder, chaval Dos mil de peso Le meto Un poco de velocidad Hasta 110 Y no sé si meterle melee O un poco más de stamina Voy a meterle un poco más de stamina Hasta los tres mil Yo solo subí a los tres mil, eh Sí Me cago en la leche, tío Vueltecita para atrás, tío Buah, cómo nos ha roto el vídeo, tío Sí, es que me acaba de joder un vídeo, pero... Tío Cómo nos lo ha roto, tío Cerrando Rasteador Mira, un hacha Nemo Potis Y esta es la que decían La seta luminosa, creo, ¿no? Seta aurea Que esa sea amarillita Vale, tengo una Esa, esa Aceite ¿Ya la tienes, la seta? Sí, tengo una ¿Una sola? Sí Dos Ah, no, cinco Cinco, 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 cinco Pues... Vamos a buscar el bichillo, eh Sí Lo menos nos llevamos algo, tío Porque vale, madre mía Joder, macho, me cago en todo, eh Ese es del basilisco Vale, aquí no hay nada Ya, pero igual tenía setas O yo que sé Me cago en la leche, tío Estábamos al lado ya, eh 100% seguro, macho Y os aseguro que más rápido imposible Hemos pasado de... De todo O sea, es que hemos sudado completamente de todo Y vamos hacia el sitio Aquí, está aquí, está aquí Tiene que estar por aquí, tío O sea, esta zona me sonaba de que fui por aquí Subí por aquí Y hice no sé qué aquí Me cago en la leche Qué rabia, tío Qué rabia Date una vuelta por aquí A ver si ves una bolsa o algo, tío ¿Me oyes? Sí, sí, sí Vale, vale, no te voy a decir nada Yo... Si es que no me escucha O sea, hay un lajo o algo Buah, tío Qué puta rabia, tío Lo más guapo es el volver ahora Ya Eso es lo de menos Era más o menos Esperemos que seamos capaces de salir Mira, ahí abajo hay cristal bastante tocho, tío Luego tenemos que pillar eso, eh Es que me cago en la leche O sea, es que pillé por esta zona, tío Por esta zona, 100% Porque andaba por estas llanuras Perseguido por 25 millones de Reapers O sea, como poco eran 5 Reapers Los que me seguían Me cago en todo Aquí hay un rayo amarillo, eh Vamos a buscar un... Un lorito de esto, tío ¿Lag? Yo voy bien Mira, aquí arriba hay cristal, pero... ¡Bum! ¡Vamos, eh! Vente para acá Que hay aquí un tropeo amarillo Voy, pero es que... Tengo que pillarme primero ¡Vamos! ¡Van Nemo, eh! Vale, vale Hostias, este es potente Vale, una bolsita, mochila A ver Espino aberrante, nada ¡Nada! Un blueprint de nevera, ¿en serio? Tío Mira, ahí es una... Una crecha de... Espino Sí ¡Vaya mierda, tío! ¡Me cago en la leche! Venga, a ver si buscamos un... Este ha sortado, ¿no? Sí, ese es el de la nevera Te veo No Esto es veneno Venemo Ah, pues píralo, píralo Dos setas, tú Dos setas A ver De la... De las áureas Vale, la pillo Ya está Vengo Viene otro, viene otro ¿Vale? Lo veo, lo veo Pillo Y no ha sortado nada Ahí no hay nada Voy a pillar este cristal Ya que está ahí Sí, yo voy a picar algo también, creo Eh, mierda Voy, voy Quícalo Vale Qué rabia, tío Porque es que seguro que en ese picho Teníamos todavía objetos decentes Ahí para pillar Tipo que dejé armaduras O cosas ahí dentro Cien por cien Qué rabia me da esto, tío En serio Porque es que lo teníamos en la... En la puñetera Punta la lengua, eh Sí, tío Espera, eh Que te estás tirando Ya, ya no Estoy mirando a ver si Yo qué sé Eso no es la flauta, tío Y veo una bolsa A tomar por saco Ahí perdida en alguna esquina Yo qué sé No creo, tío Joder Es que averigua Dónde se ha movido el bicho, ¿sabes? Ya Es que ese es el problema Incluso si la han tirado Algún dino abajo No sé, tío No sé Me cago en la leche Ahora ha aguantado como un campeón Sí, joder Le tenemos que poner una... O sea, si hubiese grabado El caos de esa situación O sea, había flipado lo que aguantó ese animal, eh O sea, una puta locura Hay que ponerle una lápida Sí, tío Sí, sí En su memoria, tío La pondré en la zona de los dinos Y la verdad que... Que tres días aquí el dino solo Y estaba en neutral, eh Por si lo atacaban los bichos O sea, que ha tenido que luchar como un jabato O una jabata O bueno Vamos a pegarnos ya la vuelta Vamos a buscar al pajarillo Mira, ahí alante hay uno Vamos a coger al pajarillo A ver si baja Sí, que se sube Sí, que se sube Mira, mira Mira, mira Que baja Que baja, tú Voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá Voy para allá A ver Viene un bichito Esto toca a las pelotas Sí A ver Ya Soluciona Dale, claro Está volando, tío Otra vez Ah, no Viene otro bol Vienen nemos por detrás también, eh ¿Dónde? Ahí, ah, no Ya se ha metido Vale Venga, pajarito Bájate, por favor A ver si baja Ven, ven Eso es, hacia mí Hacia mí Muy bien Sí, 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 sí Ahora Una Y ha cogido bastante, creo, eh No llego a verlo Porque se está alejando No te vayas Pero ven aquí Ah, lag No pegues bocado, eh Vente por detrás mía Llama si quieres al bicho Para que te siga Y esté aquí, por aquí Hay un purlo había ahí alante ¿Dónde? Zeta, zeta, zeta Voy yo Vamos Píllalo ya A ver si llego Lo tenemos, tío Vale Uff Sí, este puede poner luz también A ver Vamos a verlo Ah Quito, quitar esto Ahí Mola, tío Le brilla lo que es la frente Jeje Qué guau Eh Ya no, le he dejado yo volando ¿Cuánto tiene? 160 luz Tiene poquito, eh Dale Dale Metele Capacidad 176 Uff 16 ha pillado una más, eh Es cortito, bueno, de igual Píllalo Sí, qué bueno Mola, tío Está muy chulo, eh ¿Quieres verlo? Hay una bolsa aquí delante Sí, pero será cualquier bicho que he matado Yo que sé Ahora Tengo este Este de mirar en todas las bolsas Esto es De una espina Eh Eh Vale Pues no se imagináis las vueltas que di aquí O sea Hay que Para donde tiramos Es para arriba, eh Sí Para arriba a la derecha Madre mía Bueno Ya tienes título, tío Sí Vamos a soldar Perdimos al soldado Omega No Vamos a A rescatar al soldado Omega Y pasa esto Ya, tío Se nos mueren las puertas Joder Eh, eh No, no, no Tiro por ahí Qué palo, tío Qué palo Bueno Una cosilla que os quería enseñar también Chicos Eh Esta planta se puede plantar en maceteros ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Pues básicamente tienes que estar de cerca Con algún bicho luminoso ¿Vale? Con el tiempo El tentáculo va a hacer Fuu Va a lanzar una cosa Y va a saltar una semilla ¿Vale? Pues con esa semilla después se planta ¿Vale? Y ya lo tendríais Voy a ver si consigo que lo suelte Lo que pasa es que tardará un ratito Esto no es totalmente instantáneo Uh, suelta A ver Según la gente que es un minuto Pero, o tres minutos Perdón, pero no es tanto O sea, antes en base Igual han sido Un minuto y algo O una cosa así O sea, fíjalo 4.30 Igual llevamos desde la Si 29 O así serían Serían Esto Esto es lo que hace Que os protege de los Nemo ¿Vale? Os ponéis por aquí Y se pone Saca la lengua Se ilumina Se ilumina Y es como si tuvieras Un bichito de luz Eso es Verá, os protege de los Nemo Os ayuda a matar Por la luz A ver si lo suelta Mira, mira como sirva, tío El pájaro Sí, a ver Ha hecho Ti, 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 ti Mola, es que O sea, le brilla Lo que son las plumas De encima de la cabeza Mira, ves Se va el tentáculo Y puf Lanza esa bola ¿Vale? Y eso es la semilla ¿Vale? Entonces, ahora si cae De una vez Pues te acercas al sitio Y la pillas Recoger ¿Vale? Y así conseguimos La planta Para esto ¿Vale? Ahora cuando lleguemos A base En fuera de cámaras Intentaré ponerla ¿Vale? La pilla el mío Es el tuyo Pues cambio A ver Voy a soltar el pájaro Un momentín Le voy a meter Esto Y creo que esto También lo come Vale 204 Vale Bueno Venga Sigamos Esta vez activa tú la luz Porque yo no No tiene chicha este O sea, tiene muy poquita Podría hacer ¿No te activas? Es que no Sí Sí, sí Se ve una luz blanca alrededor Sí Y no me he fijado, tío El puñetero símbolo Que te sale Abajo a la derecha Sí, sí, sí Te sale No he caído en eso Vaya palo Pues entonces Por abajo a la derecha Sí, por abajo a la derecha Es que me cago en la leche Va, tío Puto mega, tío Además Habéis visto el level Cuando ha muerto 300 y pico, eh Joder 300 y pico, man Lo que me tiene mosca Pero de narices Es el Fuequilef A tomar por saco ¿Sabes? Ha muerto ¿De qué? Con el perrito Ha pasado antigua Con el burdojo Claro O sea No sé Es muy raro eso Para que os hagáis una idea, chavales Veníamos así, ¿sabes? Sudando de los vinos Sí Sin matar nada Mira qué guapo ese dragón Blanco y azul, tío Hostia Cómo mola, chaval Qué guapo, tío Dios, chaval O sea Pepino total, eh Guau Podría haber salido así el mío ¿Qué pasó, tío? Mátalo ¿Qué pasó? Ya que es guapo Para nadie No, para nadie no Se puede tamear eso Al final No, hay que sacarlo de huevo Claro Por eso, o sea Que no merece la pena A ver Dejarlo vivo A ver Tenemos que bajar hasta abajo Hasta la zona del agua Vale Y después de hacer la hecha Bájate por aquí Que es por donde está la puerta esta Sí Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Menudo fiasco Menudo palo No sé cómo llamarlo La verdad Eh Un palo Un palo La verdad Porque es que estábamos aquí ya, joder O sea Teníamos que estar ya a puntito de ver Al poder Aparte estaba Estaba rotísimo Qué mal, tío Qué mal Qué mal Espera que voy a Voy a tirar cosilla Vale Vale Qué palo Vale Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha citado un buen like Suscribiros para más Y nos vemos la próxima Hasta luego Hasta luego